El mejor sonido urbano te lo ponemos nosotros Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo A que este mundo vacila, muévelo Pero me tienes a loca Intentando, pero no consigo Dime, papi, dime, dime, dime Tengo fantasías con tu piel Me paso los días trañándote Radio Cartagena Y nos centramos en la provincia de Huelva El Festival de Cine de Islantilla Es un certamen cinematográfico que se celebra en Islantilla Bajo el nombre Cine Bajo la Luna Su primera edición fue en el año 2000 Director territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Huelva Norberto Javier, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Isa Buenas tardes y bienvenido Y le damos también la bienvenida al director del Festival Esteban Magaz Esteban, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, os tengo a los dos Ayer tuvimos un momento importante para vosotros Radio Televisión Andaluza y la Mancomunidad de Islantilla Renovaron el convenio para promover el cine en el Festival Bajo la Luna Norberto, ese es un momento importante para vosotros, ¿no? Ese apoyo Sí, bueno, primero Me alegra muchísimo que hayamos hecho esta conexión a tres Este triángulo radiofónico Me parece especialmente interesante por cuanto Creo que la cooperación entre un certamen tan importante Como es el Festival de Cine Bajo la Luna Un nombre precioso, como decíamos ayer en la presentación En la presentación de la renovación del convenio De Canal Sur RTVA con este importante certamen Digo por cuanto ambas instituciones tienen que seguir estando de la mano Y en ese empeño vamos a seguir desarrollando nuestro esfuerzo Evidentemente hoy es un día muy importante Y fue un día muy importante por cuanto Canal Sur visualizó su respaldo a este certamen Igual que tiene también visualizado su respaldo al Festival de Huelva, Cine Iberoamericano Y en general a todas aquellas actividades culturales Que de alguna forma son una seña de identidad de nuestra tierra En general, de Huelva en general, pero de la comarca de la costa en particular Se concede además un premio Canal Sur y Televisión a la creación andaluza A la más en destacada de las obras andaluzas que compiten, ¿verdad? Sí, a la creación audiovisual andaluza Nosotros, en fin, en nuestro ánimo de seguir respaldando la cultura que se hace en Huelva Que habla de Huelva, que pone a Huelva, que pone a Huelva, que pone a la comarca de la costa Y que pone a Islantilla en el mejor de los escaparates Consideramos que, bueno, la otorgación de este premio es el mejor acicate Para los creadores andaluces ¿Qué significa este premio? Primero, una hermosísima estatuilla que se lleva el vencedor Y además de esto, el compromiso de Canal Sur es emitir a través de sus canales La obra ganadora, el cortometraje que resulte ganador Con lo cual, ello implica un plus de promoción de notoriedad No solamente al Festival de Islantilla, sino también a los propios creadores A artistas, a aquellos intervinientes en el corto que resulte ganador Para ello, esta casa tiene un hombre, además un experto en la materia Como es Jaime Vicent, realizador de Canal Sur en Huelva Que desde que comenzó esta colaboración de Canal Sur con el Festival Bueno, forma parte del jurado Será encargado de visionar los cortos que se presenten Y junto con el resto de componentes del equipo del jurado Pues darán su previsto Estamos hablando, ya digo, de una forma de copiar de Canal Sur Con un certamen Ayer lo decíamos en la presentación Cuando hablamos del Festival Bajo la Luna Cuando hablamos de Islantilla No solamente nos estamos ocupando de un punto cultural De un polo de atracción cultural También estamos hablando de una forma de generar riqueza Y de generar empleo Es decir, de apoyar la industria Y más en esta época que nos toca vivir Es importantísimo que Canal Sur esté ahí respaldando Decíamos ayer en la presentación, y lo repito ahora Que la cultura no solo sirve, en este caso, para oxigenar el alma Sino también para generar empleo Algo al menos igual de importante Director del Festival Esteban Más en de una década de colaboración con la radiotelevisión andaluza Sí, como bien decía Norberto Que suscribo todo lo que ha dicho Que esta colaboración va mucho más allá solamente de la promoción Sino también genera una riqueza Porque el cine es una industria que se mueve Que está viva Y que además de ofrecer cultura Que es fundamental en los tiempos que corre También genera riqueza donde se desarrolla Y para nosotros este convenio con la RTVA Que llevamos ya una década con ellos Es, digamos, un gran apoyo Y un gran respaldo al certamen Porque visualiza, ¿no? Exporta la imagen que se da en Islantilla Y además, como bien dice Norberto Con la proyección del cortometraje ganador También le da una promoción extra A ese creador, a ese creador andaluz Que ha robado su obra Y que su obra será siempre vinculada a Islantilla Con su premio Por lo tanto, es muy importante La renovación anual de este convenio Y para nosotros, para los que hacemos festival de Islantilla Para mí como director Y para la Mancomunidad de Islantilla La colaboración con la RTVA Es fundamental cada año Además, se va a dedicar un ciclo específico Que lleva por título Con acento andaluz Sí, porque el cine andaluz Lo decía también en la rueda de prensa de ayer Está en auge El cine andaluz lleva más de una década también Dándonos muchas alegrías a los andaluces Decía que en otros tiempos, ¿no? En el siglo pasado Finales de los 80, 90 Se surgió un cine en el país vasco En el cine en Cataluña Que era como el cine referente en España Pero desde que comenzaba el siglo XXI Prácticamente desde que Benito Zambrano hizo Solas Y a partir de él Llegaron otros cineastas Como pudo ser, por ejemplo, Alberto Rodríguez Con esa isla de Mínima, por ejemplo Que fue ya la culminación El cine andaluz despegó de una manera descomunal Y ahora mismo es todo un referente Es muy rara la edición de los Premios Goya Donde no haya andaluces nominados En las categorías principales, ¿no? Y esto se nota Se nota que el cine andaluz Está cogiendo un pulso y un pulmón muy importante Y se está convirtiendo en el cine referente Al nivel nacional Además, es un trabajo de muchísimo tiempo De todo un año, ¿no, director? Sí, el festival de Islantilla Dura dos meses Lo que es la ejecución del festival Pero sí es verdad que es un año de preparación Un año de contacto con distribuidoras Con productoras Si no, sería imposible que llegase a Islantilla Más de 1.500 obras internacionales, ¿no? Hay un contacto directo con otras cinematografías Durante todo el año El festival sigue presente Con un equipo más pequeño, evidentemente Que en épocas de festival Pero estamos todo el año trabajando Para montar un festival de dos meses, ¿no? Ya digo que es un festival Que no tiene un presupuesto grande Pero sí tiene un equipo humano Con mucho corazón y con mucho esfuerzo Para sacar adelante un festival Y programar un festival de dos meses de duración ¿Tendremos novedades este año? Después de un año tan complicado como el pasado Siempre, siempre hay novedades Desde las propias películas Que son, evidentemente, estrenos Hay novedades Este festival Como es un festival que dura dos meses Será dos meses de duración Siempre nosotros, desde la organización Vamos contando o dosificando la información Poco a poco Para ir contando ahora a los medios de comunicación Pues el paso a paso del festival, ¿no? Vamos poco a poco desgranando Ahora, por ejemplo Estamos en este convenio con la Returidad Que ha sido la primera acción importante Después de la presentación del carácter del festival Sí Supongo, Norberto Que esto también es poner en valor La cultura, ¿verdad? El cine Y, por supuesto Que llevan el nombre de Huelva A todos sitios No solamente de Isla Antilla Sí, claro Porque, en fin Nosotros nos encargaremos de difundir La semana que viene Además tendremos a Esteban Magal En el plató de Canal Sur Para complementar Que queremos dar a conocer Uno de nuestros empeños también Además de que asumimos La máxima representatividad De Canal Sur En la provincia de Huelva Es potenciar Todas aquellas señas De identidad Que nos identifiquen Es decir Que nos señalen Que nos marquen Y el festival de Cina de Isla Antilla Que, bueno Su idea fue preciosa Que lo sigo llamando así Así fue como se llamó al principio Ahora es Que es un nombre mucho más bonito Bajo la luna Constituye una de nuestras señas De identidad Y Canal Sur No solamente por En fin Porque nos obliga Nuestra carta fundacional Y nos obliga además también El convenio de colaboración Sino porque Tenemos la vocación De servicio público Y de promocionar Las cosas de nuestra tierra Entonces Bueno Desde aquí hasta su celebración Vamos a hacer también Varias acciones Entre ya una entrevista A Esteban La semana que viene Haremos también reportajes Sobre cómo se prepara Una cita En fin Las complicaciones Que supone también Montar un festival De estas características Pues le aseguro Que no es nada fácil Nosotros contaremos Exactamente También sobreviviremos Esa dificultad Y también sobreviviremos El entusiasmo Que Esteban y su equipo Al igual que El director de comunicación De Isla Antilla Guillermo Los técnicos Que están detrás también Los responsables políticos De la más comunidad Ya teníamos la ocasión De ofrecer la rueda de prensa Además de con Esteban Junto con el vicepresidente ejecutivo Paco Zamudio Teniente alcalde De Isla Cristina Y de Jesús Toronjo Su homólogo Teniente alcalde Del Ayuntamiento de Lepe Se palpa el entusiasmo El festival de cine Está imbricado Entre las ofertas De Isla Antilla De cara al turista Decías ayer Toronjo Y con muchísima razón Que ya el turista Ya el visitante No se conforma Con la oferta clásica De sol y sal De sol y playa Hay que ofrecerle Algo más Bien Pues también Este verano Los meses de julio y agosto Tendrán cultura Tendrán cine Y por supuesto Canal Sur Estará ahí Para reflejarlo Esteban Tiene usted Que tener una agenda Muy apretada Sí Un poco Un poco Pero bueno Estamos buscando un hueco Para atender Los medios Que son fundamentales Y os agradezco Siempre Tanto a vosotros Como a la Retube Vuestro Vuestro apoyo A este festival Y es verdad Que es un festival Con mucho romanticismo Como bien decía Alberto De su propio nombre Bajo la luna Un festival hecho Con mucho romanticismo Y sobre todo Con mucho amor al cine Y con mucho amor a la tierra El cine Un sector castigado Bastante castigado En estos últimos meses Esteban Sí totalmente La cultura La ha sufrido mucho En este tiempo de pandemia Cuando en realidad Siempre lo decía mucho El año pasado Y lo sigo repitiendo La cultura nos salvó De la locura Porque durante Los meses Que estuvimos confinados ¿Qué hubiese sido De nosotros Sin ese acceso A la cultura Al cine A las series A la literatura A la música Que nos ha hecho Evadirnos Y olvidarnos Del momento En el que vivíamos Y gracias a la cultura Conseguimos salvarnos De esa locura Que nos podía haber traído La pandemia En ese encerramiento De un filero Que tuvimos Durante muchos meses Y por lo tanto Yo creo que ahora Es momento De devolvérselo De darle las gracias A la cultura Y la mejor manera De hacerlo Es consumiendo cultura Yendo al cine Escuchando música Comprando libros En fin La cultura Es algo fundamental Para el ser humano Tenemos que apostar Por ella Por supuesto que sí Y para eso Estáis en vosotros En vuestro trabajo Norberto Sirve para oxigenar El alma Son palabras tuyas Sí, bueno La verdad es que Suscribo Punto por punto Lo que acaba de decir Esteban ¿Qué sería de nosotros En general Sin la cultura? Sí, así es En el periodo Esto es duro Como el confinamiento ¿Qué sería de nosotros Sin las lecturas? Sin las películas Sin las series Y también El confinamiento Nos ha servido también Para redescubrir gustos O para encontrar gustos nuevos En cultura En ocio ¿Y qué sería? ¿Qué habría sido de nosotros Sin tener esa posibilidad De consumir? La cultura está claro Que oxigena el alma También vertebra la razón También es verdad En fin Por tantas y por tantas cosas O sea, qué importante La cultura Y qué importante Nos sentimos Aquellos que tenemos La ocasión De estar cerca De la cultura Para ayudar A acercar al ciudadano Un poquito más A esa noble actividad Norberto También te queda por delante Pues mucho trabajo Para... Bueno Claro El trabajo El trabajo de salud Siempre Sí Y más sobre todo Cuando es un tema Tan bonito como este ¿Verdad? Con este Claro que sí Con este festival Bajo la luna Esteban ¿Qué esperas De este próximo festival? Pues espero que sobre todo El público disfrute Disfrute con las películas Disfrute con las actividades programadas Y que eso es lo fundamental Esa cita que recibimos De los espectadores Que por suerte Acuden de forma masiva A ver las películas Y es quien Al final de cada proyección Nos animan a continuar Nos felicitan Por la selección de películas Y eso es lo fundamental Ver a los espectadores Disfrutando del mejor cine Ese es el mejor regalo Que podemos tener Pues muchísimas gracias A los dos Norberto Y Esteban Muchísimas gracias Y nada Suerte Un placer Un placer Una vez más Encantado Muchísimas gracias Adiós Hasta luego Más y más pelotazos Aquí no dejamos de ponerte La mejor música Si por mi fuera Si por mi fuera Haría lo imposible Por tenerte entera Ay, ay, ay Que si por mi fuera Inventar un camino Toda tus caderas Radio Cartaya ¡Gracias!